Para ustedes, pero se tienen que aprender el versículo Proverbio 3.6 ¿Saben qué dice? Ok, no me ponen la atención, no puedo hablar El Proverbio 3.6, dejen de escribir Acá mira, dejen de escribir No me puedo ir de aquí si no me ponen la atención El Proverbio 3.6 dice Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas Y Él te ayudará a vivir rectamente ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tú hagas, si tomas en cuenta a Dios Te va a ir muy bien y te va a salir todo muy bien Si tomas en cuenta a Dios Si te lo tienes que aprender Y le vamos a hacer así, todos repitan después de mí Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas Y Él te ayudará a vivir rectamente Ok, las mamás se cargaron cinco veces para podérselo prender y hacerlo de las manos Vamos a ver ustedes si son más rápidos Háganlo de las manos también Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas En todo lo que hagas Y Él te ayudará a vivir Y Él te ayudará a vivir rectamente A ver solitos Una, dos, tres Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas Y Él te ayudará a vivir rectamente Ok, parece que sí, pero no me puedo ir porque los niños de allá no lo hacen Ni la de allá Tienen que hacerlo todos, todos Ni la de allá César Paladitos Una, César Dos, tres Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas Y Él te ayudará a vivir rectamente No se oyeron, los niños de acá no lo hacen Vamos Una, dos, tres Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas Y Él te ayudará a vivir rectamente Última vez más fuerte Una, dos, tres Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas Y Él te ayudará a vivir rectamente Muy bien, al final Todos los, como ya todos nos lo sabemos Se va a escuchar más fuerte, ok Sigan trabajando